Queridos hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un video en relación a una gran pregunta que, como usted habrá visto en la figura que sale en el canal, un conejo enojado dice, ¿por qué me celebran a mí? Es una buena pregunta. Claro, los conejos no hablan, pero si hablaran, se preguntarían lo mismo, ¿por qué me celebran a mí? En la Semana Santa, en la Pascua que es Cristo, el conejo concluiría diciendo, ¿por qué me celebran a mí y no a Cristo? Vamos a ver de dónde viene este tema del conejo. En la Pascua, la invención del conejo, porque es un invento de Pascua, proviene de los países anglosajones y se remonta a las fiestas precristianas. Fíjese usted, cuando el conejo era símbolo de la fertilidad y la prosperidad. Debido a esto, se le relacionó con la diosa germana Ostara. ¿Está usted escuchando? Usted le está rindiendo culto a una diosa pagana Ostara. Ay, pero que el niño no sabe. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No dice, destruye al niño. Dice, instruye. Y usted está destruyendo al niño si le está enseñando una mentira, en lugar de enseñarle la verdad. Y dice que también, esta diosa era conocida como Eostre, a quien se le rendía tributo con la llegada de la primavera. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que aquí estamos justamente en la primavera, en los Estados Unidos, lugar donde me encuentro ahora. Y justo si oye la música, tal vez, estoy en un parque temático donde, ya digo temático, pues hay un tema, pero es que el tema ahora de este parque es por todos lados. Y por eso decidí, desde aquí, venir a este lugar, para poder hacer este video, ¿por qué me celebran a mí? Pregunta el Conejo. Ahora ponga atención, hablemos un poco más del tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el Conejo de Pascua? La Biblia no dice nada sobre el Conejo de Pascua. No es bíblico. Pero, ¿por qué se esconden los huevos de Pascua? Esa es una pregunta interesante. Según la tradición cristiana, han puesto esto sinvergüenza. No hay otra palabra. Los huevos de Pascua representan el sepulcro vacío de Cristo después de su resurrección. Estos son hijos del mismo Dios de la oscuridad, del minúscula, del mismo Satanás. Represéntese. Y hay gente tonta que dice, ¡uy, qué lindo! Claro, el huevito de Pascua por dentro está vacío, por fuera de chocolate. ¡Uy, sí! La tumba de Cristo. No sea manzote. Ninguna tumba. ¿Quiere ver la tumba de Cristo? Vaya a Israel y vea dónde se encuentra. Allí en Jerusalén. Entre. Y tiene que darse cuenta de que está vacía. No que un huevo represente. Eso es una mentira terrible. Algo más. ¿Qué tiene que ver los huevos de Pascua con eso? Una vez más, vamos a reforzar esto. Existen varios relatos, dice aquí. La fuente es Infobae. Existen varios relatos que intentan explicar su origen. Uno de los más populares es que este pequeño animal, ojo, usted para loco, este pequeño animal fue testigo de la muerte y resurrección de Jesús. Este, dice, este animalito, se quedó sorprendido por la multitud de personas que esperaban el ingreso del Hijo de Dios de tal manera que pernoctó con ellos para verlos. O sea, que el conejito estuvo en la muerte, en la resurrección, y está esperando que Cristo vuelva. Ay, bendito, de verdad que esto es terrible. Y hay gente que se lo cree y dice, uy, qué lindo el conejito. Y ponen al conejito en sus casas. Y no saben que están poniendo en sus casas a la diosa Ostara. Y no saben que están rindiendo culto este demonio de Ostara, o conocida como Eostre. Cuidado, ponga mucha atención. Está usted consagrando. Ay, que los huevitos, ay, que el conejito. No, usted está consagrando a sus niños, a la diosa Ostara, a la diosa Eostre. No lo olvide. Dice que se narra que el conejito llegó para ver cómo resucitaba entre los muertos el Señor Jesús. Pero como no podía hablar, atinó a pintar unos huevos y a hacerlos rodar para llevar alegría a las personas. O sea, digamos que el conejito no sabía hablar, pero sabía pintar. Esto es increíble. Era seguramente, claro, un conejito que tenía una capacidad especial. Qué barbaridad, ¿no? Claro. Otra dice, se relaciona la historia de una mujer humilde quien no tenía dinero para comprar dulces a sus hijos y el conejito que pintó los huevitos le regaló los chocolatitos. Amigo mío, déjeme decirle que si usted conoce la verdad, usted celebra esto. Eso se llama apostasía. Aquí he visto. Todo el mundo feliz, el conejito, que los niños, que hay que por aquí. Y hay una palabrita en mi país y en otros países donde dice, ay, deja que el niño celebre. Pobrecito. Sí, pobrecito, porque usted lo está destruyendo y sumergiéndolo en la tristeza, pobreza, inopia, indigencia más grande espiritual. ¿Por qué no celebra usted a Cristo? ¿No ha leído la Biblia que Cristo es nuestra Pascua? ¿No conoce usted lo que es la Pascua verdaderamente? Para los judíos es la celebración de que el Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los sacó de Egipto. ¿No ha leído usted que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no a un conejo, le dijo, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo falta que mañana digan, es ahí el conejo de Dios que quita el pecado del mundo. Y así ya, ya eso sería una herejía, una... ¿Qué podemos esperar de este mundo de locos? De este mundo que solo se dejan llevar por emociones, por sentimientos y no por mandamientos. ¿Qué podemos esperar, hermanos? Créanme que estoy ya aterrado de ver tanta locura, es el último tiempo. Pero eso sí, me escuchan a mí y dicen, uy, no, ese hombre es un religioso, es un fanático, es un legalista, no quiere que los niños celebren. Jesucristo no el conejo. Jesucristo dijo, dejá que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y usted está llevando a los niños al conejo y no a Cristo. Usted le está impidiendo. Y sabe lo que hizo el Señor cuando los niños llegaron a Él, les impuso la mano y los bendijo. Dígame pues si el conejo lo va a bendecir. Esa diosa falsa va a maldecir a las criaturas. Desde pequeño el niño va a creer que la Pascua no es el pueblo de Israel que salió de Egipto y por eso celebra. No es el pueblo cristiano que salió del pecado porque Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. No, crecerán y hasta viejos y no se apartarán de la mentira de que la Pascua es el conejo. Y el conejo se preguntará si realmente entendiera. Diría, oiga, ¿por qué me celebran a mí? Oiga, una vez un burro le habló al profeta. Usted conoce la historia de Balán y Balaco, ¿verdad? El burro le habló al profeta y le dijo, ¿por qué me pegas? Oye, ve, yo te he servido bien y vienes aquí a pegar. Se quedó como loco el profeta. Un día de estos Dios va a permitir, tal vez que no lo creo, pero bueno, sería ya como Dios diciendo, yo estoy harto de ustedes. Va a ser que un conejo diga, oiga, ¿por qué me celebran a mí? No está escrito que Dios va a hacer eso. Por lo tanto, no va a ocurrir. Pues imagina usted, todos los coreanos del mundo, el día de Pascua, digan, ¿por qué me celebran a mí? Y no a Cristo. Y la mayor vergüenza es que se lo digan a los cristianos. Porque la Biblia dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura, de esta mitología que es mentira, la mitología es mentira, de esta diosa. Limpiémonos de toda esa levadura, esa hipocresía, esa falsedad, esos sentimientos que no valen. Y hagámonos de una nueva masa, en Cristo Jesús, porque Él es nuestra Pascua. Desechemos los panes con levadura, y comamos panes sin levadura, sin hipocresía, y que vamos la verdad, de las iglesias a los pastores, falsos y mentirosos, que mañana domingo van a estar ahí, aquí en Estados Unidos, alquilan granjas, el dinero de los días no los gastan en alquilar granjas, para ir y llevar toda la cosa que vamos a hacer en el culto de ahí. Y claro, primero Dios, primero Jesús Cristo, 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 y luego el coneguito. Y el niño aguantando la caña del culto de ella, y a través de la coneguito del mundo, busque ahí los padres, ayudando a buscar los huevos a los niños, y todo el mundo se cuida de Cristo. Pero eso sí, el pastor dice, no, no, aquí primero Cristo, y luego el huevo y el coneguito. ¿Qué creen? Que Dios va a aceptar eso. Amigo mío, la Biblia dice que por cuanto usted es tibio, Dios le va a vomitar de su boca. Apocalipsis capítulo 3. Lealo. Más vale que sea frío o caliente y no tibio, porque Dios te vomitará, y esta gente es tibia. Usted quiere celebrar el conievo, el huevo, el chocolate, cualquier día, pero no permita que la fe ven contra Cristo, y que la diera Pascua. Porque el día más importante para la humanidad es el día en que Cristo murió por nuestros pecados. Es el día de la expiación, no el día del conejo ni del chocolate. Entonces mañana domingo, no, las iglesias no van a estar repletas porque Cristo murió, resucitó, la victoria van a estar repletas por el conejo y por el chocolate. Y los híbridos estarán repletos por Cristo y el huevito y el conejo. Los híbridos, no mi amigo, no mientas al niño, instruyas, no destruyas, instruyas al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Así que no espere el asombroso milagro de que el conejo le diga, oye, ¿por qué me celebras a mí y no a Cristo? Porque ya la Biblia dice que tenemos que celebrar la Pascua y que la Pascua es Cristo, no el conejo y que la tumba vacía está así porque Cristo no está. Cristo resucitó y pronto vendrá por nosotros. Amigo, reciba, reciba esta palabra, compártela con familiares, con amigos, átese el corazón, renuncie a sus sentimientos paganos y mitológicos de esta diosa pagana y venga a los mandamientos que le dan vida, que le salvan. Porque finalmente Cristo dijo Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará. Así que viva por mandamientos, no por sentimientos, viva por palabra de Dios y no por tradiciones mundanas. Que Dios me los bendiga, rica y abundantemente. Amén.